Leonardo Silva Revisorio 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 Buenas noches a todos. Si os enseñamos esta imagen, todos sabéis de qué se trata. Es un atleta. Es alguien que está practicando deporte, ejercicio físico, que se ha entrenado, y todos lo relacionamos muy fácilmente. Pero, sin embargo, hay otras cosas que nos confunden. Los ajedrecistas, ¿son deportistas? Pues mira, según el Comité Olímpico Internacional, el ajedrez sí es un deporte. Cuando se juega de manera competitiva, por lo menos, es considerado deporte. Así que ellos, sí, son deportistas. Sin embargo, os enseño esta foto y os digo que es un jugador, un deportista famoso, y os reiréis, o pensaréis, ¿qué hace un chaval que juega al ordenador para ser considerado un deportista? Pues eso tiene una explicación. Y él es famoso, hay mucho, además. Él juega a los electronic sports, a los llamados e-sports. Es un concepto que, aunque ahora se escucha más en televisión de vez en cuando, parte hace más de 16 años. Son las competiciones de juegos de ordenador. Los juegos de ordenador que, como en el ajedrez, son capaces de llenar estadios, en el ajedrez a veces no tanto, pero que cuando se juegan a nivel competitivo son considerados un deporte. Y un deporte, además, que mueve masas, mueve verdaderas masas en internet y en presencial. Yo, aunque esto lleva más de 16 años, yo, fue la primera vez en 1997 que escuché hablar de los e-sports, porque un jugador norteamericano ganó un Ferrari de la colección personal de John Carmack, un diseñador de videojuegos, jugando a una competición. Y en ese momento, yo y todos mis amigos empezamos a enchoñar. El Quake, el League of Legends, que es un juego que a día de hoy tiene 32 millones de jugadores mensuales. Son parte de los juegos que han pasado por las competiciones de esto que llamamos e-sports. Y estas competiciones son competiciones que han repartido mucho dinero. Y cuando digo mucho, quiero decir mucho. En los últimos 10 años, el top ten de las competiciones más gordas han repartido más de 50 millones de dólares en premios, sin contar el Ferrari. Y uno se pregunta, ¿y quién pone tanto dinero para que un jugador de un juego electrónico lo gane? Pues, igual que en el deporte tradicional, los sponsors, los patrocinadores. Lo que pasa es que en este caso solían ser patrocinadores tecnológicos y entre marcas conocidas. Muy, muy conocidas por todos. Pero entonces llegaron ellos. Riot. Riot es la desarrolladora de un videojuego, el League of Legends, que ha creado su propia competición, llamada la LCS. Antes, normalmente, las competiciones las organiza gente por su cuenta, pero esta vez es la distribuidora la que tiene la competición. ¿Y qué cambia? Pues que ellos contratan a los jugadores como trabajadores de pleno derecho de la compañía. Y no pagan nada mal, 25.000 dólares al año a cada jugador y 50.000 al equipo que los conlleva para que paguen la casa en la que tienen que vivir durante el año. No solo tienen normas muy estrictas, platos de televisión, comentaristas y una liga muy grande, sino que se han aliado con Coca-Cola cero para hacer una segunda división en los Estados Unidos. ¿Se parece más a un deporte ya? Ellos, de hecho, tienen una liga que da 5 millones de dólares en premios. Tiene presencia en Asia, tiene presencia en Europa y en Estados Unidos, evidentemente. Pero, aparte de eso, hacen lobby en los Estados Unidos para conseguir una cosa muy concreta. ¿Os imagináis el qué? Pues esto, que 16 años después de que yo escuchara hablar por primera vez de los eSports, un jugador ha conseguido su visa para entrar en los Estados Unidos considerado como un deportista profesional. Entonces, Daniel Lee es el primer jugador que ha entrado en los Estados Unidos para trabajar de jugador. Y todo esto es muy en el extranjero. De hecho, en Corea se transmiten eSports en la televisión. Pero, ¿qué pasa en España? Pues España, nos lo creamos o no, es un país que está muy involucrado con los eSports. Hay una base de jugadores tremenda y competiciones como la LVP, la LSL, la Gamecube o la Dreamhack que se produce aquí en Valencia cada verano. Y no solo la base es gigantesca de jugadores, sino que tenemos algunos jugadores realmente profesionales. Uno de ellos es Carlos Rodríguez o Celote. Es un jugador que no solo ha jugado en la liga de lo que os estaba hablando, la LCS, sino además su equipo le paga. Tiene sponsors personales, crea su propio merchandising y más de 30.000 personas pueden llegar a verlo en un streaming. Eso le da una facturación anual de unos 600.000 euros al año, eso dice él. Puede ser que es porque tiene más de medio millón de fans en Facebook o más de 167.000 followers en Twitter, que son cifras que se parecen mucho a las de un deportista de mediano nivel, ¿verdad? Os he dado muchas cifras. Si queréis ver ya algo de acción de eSport, tenéis muchas opciones. Os aconsejo que vayáis a ver vídeos en YouTube de cualquier competición o que os vayáis a un barcraft que se organizan para que la gente pueda verlo como se ve el fútbol en los bares. A lo mejor no os voy a pedir que cambieis un Real Madrid con un Real Barcelona por ver una competición de juegos de ordenador, pero sí os digo que es un futuro que vuestros hijos van a demandar y que algunos adultos como yo ya hacemos a día de hoy. Muchas gracias. Aplausos.